¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal, cuando no tenemos manga, así es, les traigo un nuevo Preguntas y Respuestas. Ya que sí, justo nos encontramos en medio de la guerra final y muchos acontecimientos están próximos a ocurrir, por lo que una gran cantidad de incógnitas comienzan a surgir a lo largo del tiempo. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando las preguntas que nos dejó la comunidad, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por LindoCat que nos dice, saludos Pokedra, tengo 4 preguntas. Número 1, ¿creen que Kurohiri responda a la voz de Present Mike utilizando su última esencia como Shirakumo o ayudará brevemente a All4One? Tengamos en cuenta que es el Nomu más inteligente. Y bueno, la verdad es que esta pregunta es muy interesante, pero como yo dije, mi deducción es que al menos en primera instancia Kurohiri va a ayudar a los villanos, sobre todo para liberar a Shigarafo, ya que como mencionas, Kurohiri es muy inteligente. Y la idea que se le planteó en el cerebro es la de proteger a Shigaraki a toda costa. Es por eso que yo creo que en un principio, incluso con un poco de la mentalidad de Shirakumo, él tratará de cumplir su objetivo que es el de proteger a Shigaraki. Ya después de esto, a partir de aquí, es posible que Shirakumo reaparezca. Yo creo que sigue o sí tendrá que hacer alguna intervención importante. Independientemente de todo, algo que me gusta en Boku no Hero Academia es que no todo está dicho, es decir, no todo le sale bien a los héroes y no todo le sale bien a los villanos, por lo que habría que ver lo que sucede. Ya que también sería muy interesante ver cómo Shirakumo cambia de bando con los héroes, y Spinner y otros villanos tengan que esforzarse de otra manera para liberar a Shigaraki. Ya que a mi parecer, vamos a ver todos los campos abiertos antes de regresar a la batalla principal de Deku y Shigarafo. Por lo que en este punto, cualquier cosa podría ocurrir. Y la verdad es que me llama muchísimo la atención. Pero bueno, la segunda pregunta de Lindo Cat nos dice, ¿Creen que el campo de batalla de Zero, Sato y Ojiro sea con un villano del Tartaros o Skeptic? Y bueno, la verdad es que esta pregunta es muy interesante ya que en este punto no tenemos ni idea del rival al cual se va a enfrentar, ya que básicamente en todos los otros frentes abiertos se nos había presentado el rival que iban a tener dichos personajes. Pero específicamente para este grupo, no sabemos lo que está ocurriendo con ellos. Obviamente van a enfrentar a un grupo de villanos, o eso puedo suponer, pero no sabemos exactamente a quién. Lo más simple sería introducir a un nuevo villano del Tartaros, aunque se restaría importancia, ya que como lo mencionas, en este punto no hay nadie que enfrente directamente a Skeptic y el plan que tiene para atacar a los civiles. Ya que como sabemos, hay algunas personas infiltradas de All for One y hasta el momento parece que no hay nadie que pueda enfrentar a ese grupo. Por lo que también sería algo interesante que Zero, Sato y Ojiro sean los encargados de proteger a los civiles del ataque de Skeptic. Honestamente, este campo de batalla podría tornarse bastante interesante. Además, recuerdo que Horikoshi mencionó que Zero tendría bastante relevancia en este arco, por lo que espero un gran escenario para ellos. Y bueno, continuando con la tercera pregunta, ahora nos dice, ¿creen que el cuerpo de Shigaraki siga mutando? Honestamente, todavía no hay una respuesta clara respecto a lo que le ocurre a Shigarafo, ya que sí, estas luces podrían significar cualquier cosa. La verdad es que de primera instancia dudo que su cuerpo siga evolucionando, ya que no sé hacia dónde más podría ir, por lo que creo que estas luces, al igual que en el One for All, podrían significar almas o quirks que van a ser liberados por parte de Shigarafo. Probablemente, la cantidad de quirks que tiene Shigarafo sea tanta que Aizawa ya no pueda bloquear todos, y algunos quirks comiencen a liberarse, siendo estos con los que Shigarafo va a enfrentar directamente a Deku. Honestamente, todavía no podemos saber qué es lo que está ocurriendo. Pero bueno, la última pregunta de Lindocat nos dice, ¿ustedes creen que Davi morirá? Yo creo que sí, está 100% seguro, todos lo esperamos. Y bueno, solo te diré que hace algunos capítulos, un personaje murió literalmente, su corazón dejó de latir, y ahora prácticamente estoy seguro de que se encuentra vivo. Por lo que eso de que estás 100% seguro que va a morir, yo no lo creo. Obviamente, también pienso que el mejor camino para Davi, y la opción más lógica, es que este muera a final de cuentas, para dar el cierre perfecto como villano que fue, pero tampoco estoy completamente seguro de que así vaya a pasar, ya que el objetivo de Shoto y la familia Todoroki quedaría un tanto destrozado. Así que tampoco estoy 100% seguro de que Davi vaya a morir al final. Pero bueno, ya veremos cuál es la resolución de Horikoshi a final de cuentas. Y ahora pasamos con la segunda pregunta, que es de Daniel Shacon, y nos dice, Hola Pokedra, espero te encuentres bien. Estas son mis preguntas. Número 1, ¿crees que Deku, para terminar la batalla con Shigaraki, pierda alguna extremidad, ya sea la movilidad de sus brazos o una pierna? Y bueno, ya sabemos que se nos había advertido desde hace algún tiempo, que Deku podría llegar a sufrir alguna consecuencia en sus brazos, por el uso del One for All, pero a final de cuentas, esto no llevó a nada. También tenemos alguna referencia de que Deku podría tener un brazo robótico, o una prótesis de brazos, como la que usa Mirko, y honestamente, a mí esto es lo que me parece más probable. Si es que Deku llegara a perder alguna extremidad, yo creo que sería uno de sus brazos, y podría reemplazarse con una prótesis, viéndose totalmente genial. Ahora continuamos con la segunda pregunta de Daniel, y nos dice, ¿Luego de la guerra, los estudiantes de la clase 1A quedarán dentro del top 10 de héroes, debido a su gran participación en la guerra? Y bueno, esta pregunta es muy interesante. En un principio, no creo que se establezca un top 10 muy pronto, al menos esa es mi perspectiva, ya que la sociedad va a quedar destrozada, y tienen que reorganizarse una vez más. Pero a mi parecer, si llegara a darse un top 10 de héroes, muchos de la clase A van a introducirse. Deku, obviamente, entre ellos, Shoji, claramente, ya sería un top 10. Por otro lado, creo que en todos los campos de batalla, los estudiantes de la clase 1A cobrarán gran relevancia, y yo creo que sí, prácticamente, arrasarían con todos. Obviamente, tal vez tendríamos que respetar un poco a Endeavor, pero de ahí en fuera, todos los otros lugares tendrían que ser para estudiantes. Ya que, por ejemplo, en la batalla más reciente, honestamente, Shoji y Koda hicieron un mucho mejor papel que el propio Present Mike, a pesar de que supuestamente este es el héroe profesional. Ahora pasamos con la pregunta número 3 que nos dice, parece que Skeptic logró meter algo en la UA. Nomus, tal vez. ¿Qué héroe crees que lo derrote? Saludos. Y bueno, la verdad es que, como dije, al parecer hay una amenaza en la UA, aunque todavía no sabemos lo que es. Es por eso que mencioné que tal vez Zero y los demás sean los encargados de llegar a la UA al rescate, ya que directamente ellos no tienen un enemigo claro en este punto. Pero bueno, por otro lado, también están los estudiantes de la otra escuela, que no recuerdo cómo se llama, y creo que ellos también podrían ayudar a proteger civiles. Hay bastantes opciones en este punto, pero ya veremos cuál elige Horikoshi. Además de que yo sigo creyendo que la brava tiene que retar a Skeptic en un duelo de hackers. Pero bueno, continuamos con la pregunta número 3, que es de Urahi Yuiga, y nos dice, saluditos, Pokedra, solo tengo tres preguntas. Número 1, ¿crees que el ejército de mutantes tenga intenciones de tener una especie de redención y apoyen a los héroes lo más que puedan peleando con algunos villanos del ejército de liberación o que vayan a pelear entre ellos? O sea, los que están a favor de Shoji versus los que están a favor de Spinner. Y bueno, la verdad es que esta pregunta se me hace súper interesante. Honestamente, creo que ya no quedaron tantos mutantes que estén a favor de Spinner, por lo que se vio al final del capítulo, es decir, que nadie lo acompañó. Pero supongo que sí había varios personajes del ejército de liberación que iban en el ejército, por lo que sí se podría dar un conflicto interno entre este grupo, ya que a pesar de que me gustaría que Shoji en algún punto llegara con refuerzos a otro campo de batalla, a mi parecer, este ejército es tan grande que sería una ventaja abrumadora, por lo que creo que sí la mejor opción sería un combate interno entre ellos y que el mismo ejército se vaya desvaneciendo, ya que muchos personajes estaban ahí sin saber por qué. Pero bueno, continuamos con la segunda pregunta que nos dice, ¿creen que Shinzo sea clave para la pelea y el controle ya sea a Kurohiri o a Giganto Machia usando las voces de Shigaraki o All for One para darle más protagonismo a este personaje? Y yo creo que sí, esa va a ser la principal labor por parte de Shinzo. Ahora, como lo mencionas, tanto Kurohiri como Giganto Machia son opciones irrelevantes para que Shinzo los utilice, pero honestamente no estoy seguro con quién lo van a introducir. Yo creo que Giganto Machia sería de las mejores opciones porque la situación de Kurohiri, por ejemplo, en este punto ya tenemos a Shirakumo con lo cual este podría recapacitar por cuenta propia, por lo que no veo tan necesario el control mental por parte de Shinzo. Por otro lado, en el caso de Giganto Machia creo que no hay nada que pueda hacerlo regresar de ninguna manera, así que Shinzo sería la mejor opción. Pero bueno, por último, Urahi nos dice, después de este combate de Shoji vs Spinner, ¿cuál creen que sea el siguiente combate que nos mostrará Horikoshi? En lo personal, me gustaría ver la pelea del equipo 0, Ojiro, etcétera. Y bueno, la verdad es que este sería el escenario más lógico ya que a nivel de relevancia a mi parecer estos son de los menos relevantes por lo que podrían ser introducidos, aunque revisando el capítulo 353 del manga veo que hay una especie de orden establecido de los eventos y podría ser que ese mismo orden sea el que se tome para mostrarnos las batallas. En y en ese capítulo principalmente, al final se encuentra Shoji vs Spinner que es el que ya vimos, posteriormente tenemos a Fatgum y a Oyama contra los prisioneros del Tartarus que posiblemente sería el siguiente, posteriormente está el escenario de Zero y Ojiro y por último tenemos el de Mina y Kirishima contra Giganto Makia. Creo que tal vez ese podría ser el orden correcto de los campos de batalla ya para posteriormente cerrar los principales como sería el de Himiko Toga y Uraraka, también el de Davi, All for One y ya el de Shigarajo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que elige Horikoshi a final de cuentas y tal vez alguno de estos campos de batalla pueda llegar a combinarse en algún punto. Pero bueno, continuando con la cuarta pregunta, ahora Frank Lenin nos dice, ¿a este ritmo del arco de la guerra en el manga aún puede haber muertes importantes? Yo creo que la de Endeavor es una posibilidad, aunque puede haber otras. Saludos desde Perú. Muchos saludos. Y bueno, sin duda alguna Endeavor es uno de los personajes que corre más riesgo de morir, aunque me pongo a pensar, ¿realmente quieren que Endeavor muera y posteriormente Davi también muera, es decir, no pueda ser salvado por Shoto, ya que honestamente este sería un golpe durísimo para la familia Todoroki, por lo que a mi parecer solo uno de estos dos eventos va a ocurrir, es decir, si se da la muerte de Endeavor, muy probablemente a final de cuentas Davi sea evangelizado y si Davi muere, yo creo que Endeavor quedará con vida. Así que bueno, vamos a ver cuál de las dos opciones se cumple. Y bueno, por otro lado, personajes que puedan llegar a morir, la verdad es que veo complicado que los alumnos mueran, pero por otro lado, los maestros involucrados, hay varias probabilidades de que muera, creo que cualquier maestro corre peligro en este arco final. Pero la verdad es que veo muy difícil que alguno de los alumnos muera, a mi parecer sería mucho más lógico que los héroes profesionales mueran, por lo que sí, todos y cada uno de ellos que se encuentran en el campo de batalla corren bastante peligro actualmente. Y bueno, ahora por último pasamos con la pregunta de Cristóbal Taiba que nos dice, hola dioses, esperando que estén bien, tengo tres preguntas, pero bueno, la primera ya la contestamos, así que la segunda nos dice, ¿qué les ha parecido la adaptación de la sexta temporada hasta ahora? A mí me está gustando, pero creo que puede dar más en animación, pero la muerte de Twice 10 de 10. Y bueno, la verdad es que estoy disfrutando bastante el anime, aunque también creo que se están guardando la mejor animación para la batalla de Deku contra Shigaraki, y se han quedado un poco cortos en estas batallas, y la verdad es que lo entiendo, ya que este arco de Boku no Hero Academia es guerra y batallas a cada momento, por lo que sin duda alguna era bastante difícil darle la mejor animación a cada punto. Aún así, la verdad es que esta historia es muy interesante y me está encantando verla adaptada en el anime, además de que espero que me sorprendan mucho en la batalla final. Pero bueno, ahora pasando con la última pregunta de Cristóbal, nos dice, ¿cuál será el destino de Spinner? Yo creo mucho en la teoría de que irá donde Shigaraki y lo hará reaccionar para luego poner a los mutantes en contra de All for One, pero luego de eso no sé, ¿qué opinan? Saludos desde Chile. Y bueno, la verdad es que eso sí es muy interesante, ya que creo que a Spinner todavía le queda demasiado debido a la enorme fuerza bruta que All for One le ha cedido, ya que la única manera que veo a Spinner cayendo es por el exceso de quirks y que su cuerpo a final de cuentas no soporte esta condición. Aún así, yo creo que Spinner todavía tiene mucho que dar y muy probablemente este sea el encargado de liberar a Shigaraki. La verdad es que todavía es muy difícil saber qué es lo que va a hacer el ejército de mutantes o si todavía va a tener relevancia en esta batalla, pero bueno, ahí quedan las expectativas de todo esto. De esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Luis Macosta, Gabriel de Rojel, Ernesto Albornoz, Junito Furcal, Benja López, Obeida Mendoza, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!